El gimnasio Fontana, ubicado en la capital del país, recibió el galardón Great Place to Study Award, el cual certifica la felicidad y satisfacción educativa de los estudiantes. Usualmente se mide la calidad de la educación por estándares muy fríos, como el tema académico y pruebas estandarizadas como el ICFES. Esta es la primera vez que realmente un índice se preocupa por medir qué tan felices son los niños en el colegio, los profesores y los padres de familia. Este histórico reconocimiento incentiva el crecimiento educativo y las diferentes formas de enseñanza en el país. Es un índice que ayuda a dar información a las instituciones educativas sobre cómo lo están haciendo, dadas las complejas problemáticas que enfrentan hoy los estudiantes y las familias. Entonces vemos depresión infantil, tasas altas de suicidio. Entre 400 instituciones académicas del mundo, este colegio colombiano fue elegido por su impacto en el sistema de educación.